Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Impulse Show el día de hoy me encuentro con Stuart, te reintegras al programa para conversar sobre cuáles son los elementos que debes tener en cuenta al momento de diseñar un embudo de ventas así que no te pierdas el episodio de hoy en The Impulse Show Stuart, cuéntanos, ¿dónde estuviste? Hola Eduardo, estaba en Colombia en una comisión de tecnología e innovación aprendiendo un poco más de procesos de automatización, mejoras para la agencia qué bueno, oye, hoy día vamos a hablar sobre cuáles son los elementos que debes tener en cuenta al momento de diseñar un embudo de ventas y de esa manera le saques el máximo provecho a las visitas o a los fans que quizás tienes en tu red social y finalmente los puedas convertir en clientes de pago o en clientes activos y finalmente promotores de tu negocio pero de seguro nuestra audiencia se pregunta ¿qué es un embudo? a ver si me ayudas con esa definición de hecho es algo que estuvimos tratando en esta convención de tecnología es prácticamente el embudo de ventas, es el proceso que aplicamos a los usuarios es como marcar la ruta de los pasos a pasos que deben de seguir cuando llegan al sitio web y conseguir los objetivos que nos hemos trazado con empresa o marca buenísimo, ¿y para qué es importante entonces el embudo? principalmente uno para la organización, o sea, para organizarnos bien y saber y medir cuáles son los objetivos que queremos tener los resultados que tenemos que medir como empresa en sí y ver, identificar cuál es la ruta específica del usuario es importante que todos conozcamos cuáles son los la ruta que sigue el usuario para de esa manera bueno, si se está desviando de la ruta pues llevarlo nuevamente al camino y si está en el camino correcto, entender en qué etapas del camino se queda estancado y de esa manera nosotros podamos de alguna forma, con alguna estrategia o táctica ayudar a acelerar ese viaje o entregarle una mejor calidad de contenido quizás que ayude a que el visitante termine pues por comprar nuestro producto o servicio y un negocio que recién está empezando, ¿debería usar un embudo? o también las empresas que están ya digamos en consolidadas, ¿deberían aplicar el embudo, reforzar? ¿cómo lo vendrían a aplicar en cierto? mira, yo pienso que si ya tienes presencia en digital lo lógico es que, es más, antes de haber tenido una presencia en digital debiste haber diseñado un funnel pero no es lo ideal, digamos no es lo que se aplica hoy en día en las empresas digamos que no es lo que sucede actualmente pero debería ser esa la lógica correcta es como que yo abro una tienda pero no puse la señalética para que lleguen a la tienda o ya tengo la gente dentro de la tienda y no tengo la señalética correcta para que lleguen al POS o a la caja no tienes el camino bien trazado entonces eso es lo mismo que tú tienes que hacer en digital si ya tienes una presencia en un fanpage tienes un sitio web que recibe visitas lo lógico es que lo que tengas que hacer es cómo yo hago para convertir o esos fans o esas visitas se conviertan finalmente en contact, en clientes en clientes potenciales o en clientes de pago entonces lo que vamos a ver es son cuatro elementos hay cuatro elementos que son claves para poder desarrollar o diseñar este funnel tenemos el imán de prospectos es un elemento súper importante ¿qué es el imán de prospectos? el imán de prospectos viene a ser una oferta que tú entregas a un contacto que lo ayuda a resolver un problema en particular pero la idea de este imán de prospectos es que sea tan relevante para ese usuario que él esté dispuesto a dejarte su información por obtenerlo o sea es ofrecer como que un contenido de valor irrelevante a cambio de la información de este usuario correcto y de esa manera iniciar su viaje porque de nada te sirve saber que en Analytics tienes 10.000 visitas ya pero ¿quiénes son? ¿en qué momento del viaje se encuentran? o solamente los fans o solamente tengo fans y tengo 400.000 fans eh bien no sé quiénes son ni siquiera se interactúan o no ¿quiénes interactúan con la marca? ¿quiénes son clientes? ¿quiénes son potenciales clientes? entonces el imán de prospectos te va a permitir obtener esa información para tenerla en tu base de datos es decir, yo uso el contenido luego lo pongo con una llamada la acción para que aterrice en una página específica en los datos creo que vamos a graficar luego cómo diseñar todo este funnel y ahorita empecemos a hablar sobre los elementos entonces tenemos el imán de prospectos luego tenemos el anzuelo clave también para ayudar a que el buyer pruebe un pedacito de tu producto finalmente el objetivo es llevarlo a que conozca el producto ¿no? el producto principal de mi negocio y lo siguiente es hacer que ese cliente te maximice el ingreso ¿no? entonces es hacer un upsell un upsell hay que tener toda una estrategia bien clara para hacer eso entonces digamos estos son los cuatro elementos claves ¿no? así que vamos a pasar a la pantalla y vamos a mostrarles cómo estructurar estos cuatro elementos para lograr convertir una visita que recién entra a tu sitio web o un fan o un fan en un cliente ok entonces tenemos en la parte superior el contenido tú hablabas del contenido el contenido es clave y hay que distribuir generalmente nosotros lo distribuimos en un blog ¿no? y a esto hay que agregarle un CTA una llamada a la acción una llamada a la acción hay elementos que son claves ¿sí o no? para hacer una llamada a la acción un buen diseño un buen copy los copies que los mensajes estén bien resaltados así ¿no? la experiencia de usuario que sea bien amigable y digamos minimalista ¿no? se tiende a decir que menos siempre es más porque es más puntual la comunicación correcto entonces imagínate que distribuyes estos contents en tu red social las personas hacen clic en tu blog post o en tu post en Facebook llegan a tu blog en tu blog encuentran una llamada a la acción y los siguientes van a una landing page y en esa landing page reposa tu imán de prospectos ok en este caso ¿cómo se contextualiza este landing page? un formulario un contenido un título principal donde te diga la propuesta de valor de qué es lo que vas a hacer o por qué estás dejando tus datos exactamente ¿no? entonces esa landing page tiene que ser muy clara en explicarte lo que vas a recibir a cambio de dejar tu información ¿no? entonces las personas completan esa landing page y de esa manera has logrado que este imán de prospectos que tiene que ser un contenido muy relevante que resuelva las preocupaciones que tiene tu buyer ¿bien? para lograr la primera conversión digamos de esa manera entra el fan lo siguiente es ¿cómo hago para que esa persona pruebe un pedacito de mi producto? y ahí es donde nosotros lanzamos el anzuelo lanzamos el anzuelo así es como salir a pescar ¿verdad? algo así entonces ahí lo que hacemos es utilizamos la sinking page la sinking page es algo que es muy o prácticamente se utiliza muy poco en una estrategia digital pero en una metodología inbound es esencial la sinking page es para reforzar también el tema de la landing page no solamente se va a crear usualmente lo que hacen cuando usan la página de agradecimiento es poner gracias por cargar nuestro contenido gracias por etcétera tal y se queda en eso así es es como una información bien plana exactamente entonces lo que nosotros hacemos con la sinking page o la página de agradecimiento es oye si este buyer recién llega por primera vez ¿tú vas a hacer negocios con alguien que recién conoces? no tienes que conocerlo un poco más pero además tú tienes que presentarte y hacer que esa persona conozca un poco más de ti quién eres qué haces por qué haces esto entonces entonces esta sinking page debe resolver eso empezar a hacer esa conexión o establecer una relación con esa persona pero igual yo en mi sinking page coloco mi anzuelo ¿qué pasa si es que el usuario no llega a picar el anzuelo? ah muy buena pregunta tú dices que vienes de un congreso de automatización ahí es donde entra justamente eso entonces si el usuario no hace click en el anzuelo o no consume el anzuelo lo que se activa a continuación nosotros le llamamos una secuencia de nutrición o una secuencia de mensajes que nos ayudan a nutrir a ese contacto ya sea que lo puedas nutrir con emails con sms u otro tipo de canal para comunicarte con él con la finalidad de justamente darte a conocer tratar de elevar su interés en tu anzuelo y de esa manera hacer que él utilice esto seguro que también se preguntarán si esto es un proceso automatizado o es manual porque tú me estás diciendo que haces un mail una secuencia todo va a ser mensajes pero no creo que lo usemos de manera manual no hay una persona detrás de todos los días de terminar ahora claro te imaginas esto manual sería pues este abrumador para el equipo de marketing trabajar esto aquí utilizamos un software en este caso nosotros utilizamos Haskot para hacer esta secuencia de nutrición un poco más sencilla y luego la idea es que en esta secuencia de nutrición tú le muestras tu anzuelo acuérdate que el anzuelo es un pedacito de tu producto algo que le da la sensación al buyer al menos de entender bien cómo funciona tu producto de qué se trata por qué debe usarlo etc es una demostración una demostración por ejemplo puede ser una licencia de 5 días de tu producto lo que hace Spotify por ejemplo ¿qué hace Spotify? te da 3 meses creo para que escuches gratis para que escuches gratis también te da un mes para que veas películas gratis lo que están haciendo ellos es anzuelos para justamente tú pruebes tu producto y luego compres la membresía y eso nos lleva al producto principal una vez que esa persona prueba el producto lo siguiente es utilizar más nutrición para hacer que esa persona que ahora está probando ese producto termine comprando el producto principal para engancharle en el momento adecuado también como tú decías el usuario tiene que entender y tiene que conocernos digamos más a fondo y no sabe si es que en esta etapa estaba o en esta etapa entonces hay que ver en cuál es la etapa digamos clave para saber una cosa importante por ejemplo yendo a lo que tú mencionas es utilizar esta parte o esta parte del medio del panel donde tú colocas este anzuelo de una manera tú también en tu comunicación debes posicionarte como un experto o un referente en esta solución y de esa forma logras convencer al buyer a que pruebe el producto principal y eso nos lleva a la última etapa que es lograr que este cliente que ahora ya es nuestro cliente pues consuma más productos de tal forma que nos permita maximizar los ingresos y eso lo vemos reflejado en la última etapa del funnel que es donde ya convertimos un cliente en un cliente activo y acá también entra toda una secuencia de este proceso de ventas de hacerlo automatizado se sigue manteniendo la secuencia así es cambian los mensajes siempre tiene que ser personalizado ya tienes el cliente oye esto es algo que no necesariamente lo aprovechan todos los negocios que tienen muchos clientes y lo que hacen es los dejan al olvido entonces con una buena estrategia de automatización y de nutrición tú puedes lograr que estos clientes tus clientes se conviertan en clientes activos clientes promotores de tu negocio muy bien ¿cómo aplicamos digamos esta técnica del embudo de ventas en la agencia? buenísimo hay que poner un ejemplo ¿no? ¿qué mejor ejemplo que el de nosotros? por ejemplo nosotros en la parte superior del funnel entregamos mucho contenido tú y yo y todo el equipo de especialistas que nos acompaña desarrollan en donde ellos ponen toda su experiencia volcan toda su experiencia en estos contents que ayudan a resolver problemas que pueden tener otras personas que están dirigiendo áreas de marketing áreas de ventas o los CEOs ayudan a resolver problemas para que tengan un poco más la metodología que además además pero en esa etapa nosotros tenemos muchos ebooks mini guías o revistas ¿no? como diseñar una estrategia de content como diseñar un sitio web orientado al crecimiento incluso ebooks enfocados a ciertos rubros específicos ¿no? para inmobiliar para el sector bando exacto para el sector educación etcétera todos estos son nuestros ebooks los llamamos imanes de prospectos ¿bien? y estos obviamente cuando la persona llega al funnel a Impulse no lo conocen todavía y mucho menos conoce la metodología que usamos Inbound entonces lo que hacemos en nuestra Sendium Page o en nuestras estrategias de nutrición es hacer que conozcan la metodología que conozcan un poco más sobre nosotros sobre educación exactamente ¿y cuál es nuestro anzuelo? te preguntarás en este caso nuestro anzuelo es digamos que específicamente se contacten con un consultor de Inbound Marketing reservar una asesoría gratuita o sea nosotros estamos ayudando a muchos negocios a entender cómo aprovechar esta metodología para aplicarlas en sus negocios incluso ahora estamos empleando algo de una opción de te llamamos tenemos call to actions para hacer que esa persona nos llame o mejor dicho nosotros lo llamemos gratuitamente y todos esos son anzuelos y finalmente a lo que vamos es digamos el producto principal sería que nos contrate para una asesoría y finalmente una vez que ya estableces una relación con ese cliente pues hacer que ese cliente más adelante siga pidiendo cómo mejorar mucho más su estrategia y de esa manera nosotros hemos estructurado un funnel o un embudo de ventas muy eficientes bueno interesante toda la información que nos has brindado y que hemos compartido mutuamente como te digo esto no solamente lo vemos aquí sino también en esta comisión que te digo ha habido mucho de esos temas de automatización de proceso el tema del lead nurturing scoring toda esa información justo del lead scoring es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo así que no se pierdan en el siguiente episodio de The Input Show en donde vamos a seguir resolviendo cada una de las etapas de la metodología inbound suscríbanse al canal déjenme sus comentarios a continuación que encantados Stuart yo y tú envíenos todos los comentarios que tengan todas las dudas así es envíenos todas las dudas que tengan y encantados los vamos a responder o en próximos episodios o aquí mismo en los comentarios muchas gracias por acompañarnos este nuevo episodio de The Input Show ¿Quieres aprender más sobre inbound? vamos suscríbete aquí suscríbete a nuestro canal y empecemos a dejar de lado el marketing de interrupción y vamos a enamorar a nuestros clientes suscríbete y vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre inbound